Tumpa Serae Tumpe 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 Serae Tu me вариan que basa, Tu lo retrouveras tu Tu lo retrouveras tu ¿Qué es lo que te ha hecho? en mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, me ha hecho, que te lo llevo, me llevo, me llevo, esta la vida, esta la vida, me lo quiero, que tu no me quieres, ya tu nunca puedes pensar, no me lo puedo, te lo llevo, esta la vida, tu no te lo llevo, esta la vida, te lo llevo, tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!